Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo acerca del uso de software CelioSoft. Continuamos todavía en la parte de temporizadores y en este vídeo voy a explicar el uso de otros dos tipos de temporizadores. Para ello voy a realizar el siguiente ejemplo. Bien, como siempre, utilizamos una entrada, la bobina del temporizador, el contacto del temporizador y una salida. Bien, ahora, ¿cuál es el tipo de temporizador que voy a utilizar? Es este, que se llama Luz Intermitente Comando Mantenido Síncrono. Que básicamente lo que hace es, mientras esté activa la bobina TTX, en este caso la TT1, mientras esté activa la TTX, ¿qué es lo que hace? El contacto T1 se cierra un tiempo T, se abre un tiempo T, se cierra un tiempo T, se abre un tiempo T. Y así sucesivamente, siempre y cuando esté activa la bobina TTX. Caso contrario, automáticamente, ¿qué sucede? Se abre el contacto T1. Bien, es decir que este tipo de temporizador lo que hace es generar un tren de pulso cuyo ciclo de actividad sea del 50%. Bueno, ese tiempo T de duración lo elegimos acá, donde dice duración. En este caso, tomemos un segundo como ejemplo. Entonces, básicamente, si uno observa esto, ¿qué es lo que tendría que hacer el programa? Activar y desactivar cada segundo la salida Q1. Es decir, Q1 va a estar un segundo activa, un segundo desactivada, un segundo activada, otro segundo desactivada. Y así sucesivamente. Procedemos a simular este pequeño ejemplo. Y observamos que siempre y cuando se mantenga activa la bobina TT1, el contacto T1 se cierra un segundo, se abre un segundo, se cierra un segundo, se abre un segundo. Eso es lo que hace que la salida Q1 se vaya activando y desactivando. Bien, siempre y cuando esté activa la bobina TT1. Caso contrario, automáticamente, ¿ve? Se desactiva todo. Bien, es muy simple el ejemplo. Procedamos ahora a realizar el otro ejemplito práctico que nos queda. Para ello voy a utilizar dos entradas, I2 e I3. Y voy a necesitar ahora del temporizador TT2 y de la bobina RT2. Es decir, la bobina TT2 y la bobina RT2. También, obviamente, del contacto T2 y una salida Q2. Y el otro tipo de temporizador que vamos a utilizar es este. Que se llama luz intermitente, salida parada por impulsos. Perdón. Que es el mismo que el anterior. Con la única diferencia que ahora la bobina TT2 es activa por flanco, ya no por nivel. Es decir, que cuando recibe un cambio de estado. Es decir, de bajo a alto. Se activa dicha bobina y se activa el temporizador. Haciendo lo mismo que hacía el temporizador anterior. La única diferencia es que para detener al temporizador, ¿qué es lo que hay que hacer? Resetearlo. Mandando un qué? Un impulso, un flanco ascendente. ¿A quién? A la bobina RT2. Bien. Tomemos como ejemplo un segundo. También de duración. Y procedamos a simular este pequeño ejemplo. Bien. Le damos Run. Y notamos que no es necesario que la bobina TT2 esté todo el tiempo activa. Con que reciba un flanco suficiente. ¿Ven? Un flanco ascendente, obviamente. Bien. Entonces el contacto T2 se cierra y se abre cada segundo. Activándome y desactivándome la salida Q2 cada segundo. Bien. Y si lo quiero resetear al temporizador. Si detener todo eso, ¿qué hago? Un pulso a la bobina. Mando un pulso a la bobina RT2. Y asunto solucionado. Se resetea el temporizador. Bien. Es decir, que estos ejemplos son bastante sencillos. Yo, como siempre digo, en un futuro video. Voy que. Voy a cargar al relé inteligente con este programa. Al relé inteligente del tablero con este programita. Y voy a pasar a mostrar de forma práctica cómo funcionan estos temporizadores. Bien. Espero que les haya gustado el video y hasta luego.